Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy por fin voy a poder echarle una miradita a este emulador de Nintendo Switch llamado Yuzu. Yo llevo un tiempo probándolo pero la verdad es que hasta apenas esta versión en mi equipo con una NVIDIA GTX 1050 Ti la verdad es que no rendía. Hasta esta versión que empieza un poco ya a mejorar el rendimiento. La verdad es que el emulador funcionaba pésimo y pues la verdad no tenía ningún sentido probarlo. Mi equipo es un portátil, es un Dell, con un i7-7700HQ, 16 GB de RAM, un SSD, la 1050 Ti con 4 GB de memoria. Y pues les voy a hacer una pequeña demostración. La verdad es que el emulador tampoco tiene mayor chiste en cuanto a la configuración. Simplemente es que lo vayan optimizando para que poco a poco vaya corriendo mejor los juegos. Y bueno, en este caso vamos a ver Super Mario Odyssey. Y como pueden ver de pronto el emulador da bajones tremendos. Iniciando el juego como todo es lentísimo, en lo que carga un poco los shaders. Como pueden ver ahí va entre 15 y 17 FPS hasta que carga un poco. Y después mejora la velocidad. Pero aún así todavía, tanto gráficamente como estable, todavía no es muy jugable que digamos. Yo he visto por ahí algunos videos donde juegan con unas 1080 de 8 GB de memoria. Y aún así tienen tremendos problemas. Entonces, pues en equipos como el mío, aún no es muy jugable. Como pueden ver, tiene errores gráficos. Esto no sé a qué se deba, la verdad. He estado configurando el emulador y no he conseguido ver por qué estos errores. Pero bueno, supongo que han de ser cosas que todavía no están totalmente pulidas. De hecho, como pueden ver, yo estoy aquí en el primer mundo. Yo todavía ni siquiera empiezo a jugar como tal porque realmente no tiene chiste. Como pueden ver, ahí tiene errores en las transparencias. Pero bueno, en sí el juego se mantiene entre los 25 y 30 FPS ya cuando están los shaders cargados. Y bueno, como les digo, aún tiene muchos errores gráficos. Yo he visto otros videos donde la verdad el juego se ve increíble. Y no veo que configure nada. Entonces yo creo que es un poco también de las gráficas. Entre mejor gráfica tengas, pues mejor se va a ver el juego, supongo. Como les digo, con nadie sin cuenta, pues les va a correr así. Y pues la verdad todavía es injugable. De pronto se pasma el juego, le carga los shaders. Y pues no queda más a que el equipo de Yuzu mejore este aspecto. Este, que se fijen un poquito más en los que no tenemos equipos modernos. Este es de lo que me venía quejando también en su momento con Semu. Y bueno, en las últimas versiones la verdad es que mejoró muchísimo el rendimiento. Esperemos que esto igual pase con Yuzu. Y pues nada, pues aquí solamente una pequeña muestra. Espero les guste. Que el emulador avance. Y pues los que no tenemos equipos modernos, podemos disfrutar del emulador este completamente. De hecho aquí ya pasó un... Pequeños glitches. No sé, se puso como gris. Y bueno, pues no queda más que esperar porque la verdad sí es injugable. A menos de que tengan muchas ganas de jugar Super Mario Odyssey. Con estas características, pues como pueden ver, pues corre lentísimo. Se traba, tiene parones, tiene griches. Entonces, aunque el juego muestra que corre a 30 FPS, por ahí el emulador tiene otro aspecto que podemos checar, que es la velocidad del juego. Que la velocidad óptima sería el 100% y la verdad es que el juego se mantiene como entre el 40%. Llega a subir el 50% pero aún así sin ser óptimo. Y bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado. Disfruten del video. Suscríbanse, danle like. Y bueno, espero en futuros videos que les iré mostrando. Espero probar otros juegos por ahí. Creo que el de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eve corre mejor. Les iré probando también y les iré trayendo poco a poco más información. Y en cuanto al emulador esté mayor optimizado, pues veremos qué tal corre en nuestros equipos. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Y pues nos vemos en el próximo video. Denle a la campanita también por ahí. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!